No voy a la cocina, no voy a la... Me voy, me voy. Bueno, Dante, ¿cómo andás? Buen día. Lagarto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, por suerte. Buen día a todos, ¿eh? ¿Todo bien? Yo muy contento preparándome para tener una mañana fresquita y muy... con muchas frutas, ¿no? Pero no tenés nada acá. No tengo nada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preparar jugos hoy. ¿Jugos? Exactamente. No me digas, entonces, es la mañana ideal del doctor. Mirá cómo está. Sí, hoy me imagino que va a estar contento. Vamos a preparar diferentes variedades de jugos. Cuatro, vamos a utilizar algunas hortalizas, algunos vegetales, inclusive un poco de perejil, también albahaca y además frutas, ¿eh? De todo un poco. Vamos a hacer un mix como para utilizar diferentes tipos de ingredientes y hacer estos deliciosos jugos ideales, por supuesto, para el verano. Inclusive los pueden congelar y después comerlo como el adicto. Ah, ¿se puede congelar? Claro que sí, tenemos jugos naturales, ¿eh? Pero doctor, qué sorpresa le hemos dado hoy. Pero cómo le va, muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Muy bien, doctor. Mire, no trajo nada, así que la experiencia está centrada en usted. ¿Pero qué pasó acá? Espero que hoy se luzca, doctor. ¿Por qué no hay nada? Y porque necesito que usted me provea de todo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y usted, doctor? ¿Puede hacer una pregunta? Sí. Esta mañana cuando usted se levantó, ¿comió frutas y verduras? Obvio. ¿Qué comió? Dos bananas, una mandarina, una manzana. ¿Dónde la compró? Obviamente, no. La compré en el verdulero mío, que es una cuadra, pero le pregunté, como siempre, escúchame, ¿dónde compraste vos? Y cuando me dijo que compraba en el mercado de abasto, digo, bueno, calidad garantizada. Está bien. Es la seguridad que tienen los alimentos en su mesa si son compradas en el mercado de abasto. Por eso, pregúntele a su verdulero amigo si las frutas y las verduras que está comprando son del mercado. Son del mercado. Si no, queda bueno. Ya sabe a los riesgos que te expone. No, no hay problema. Me encanta lo que va a hacer Dante. Bueno, me alegro, por fin. Discúlpeme, doctor. Discúlpeme, antes que nos metamos. ¿Se puede uno comunicar con el mercado de abasto? Ah, yo necesitaba comunicarme el otro día, sí. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Pía redes sociales? Ajá. ¿Quiere el teléfono? Sí, también, pero en las redes sociales lo más cómodo. ¿Quiere el teléfono? Lo que decía del mercado. Ah, del mercado, qué cosa. Arroba Abasto Córdoba en Twitter y en Facebook barra Mercado de Aba. Y con eso está. Se comunica perfectamente. Sale usted. Ah, yo no me diga. Sí, sale muy lindo, ¿eh? Sale muy lindo. Bueno, muy contento por lo que va a hacer Dante. Algunas aclaraciones que me parecen importantes que van a ser a la salud también de la utilización de los jugos, que bueno, después las podemos decir. Pero fundamentalmente decir que el jugo debe ser consumido con gran parte de la pulpa. Claro. O con el agregado, por ejemplo, de sanidad de chía, sanidad de lino, etcétera, que uno puede darle un poco más de fibra para que no se absorba tan rápido. Claro, exactamente. Entonces, de esa manera el jugo se comporta como muy saludable. Es un dato que me parece importante, sobre todo para los que quieren bajar de peso, para los diabéticos, etcétera. Es un dato que es muy importante, ¿no? Tengo una discusión horareña que la tiene que zanjar usted, porque mi tía esta mañana yo he estado poniendo al desayuno mío después de las frutas, le puse como cinco cucharadas de avena al yogur. Sí. Mi tía me dice no. ¿Avena arrollada? Avena instantánea, sí, arrollada instantánea. Y que lo compré ahí donde, en Gran Día. Sí. Fui, lo compré, dime, instantáneo, me dieron las chicas. Sí, sí, como te puse. Es una exageración, me dice mi tía. ¿Cuántas cucharadas le puso? Seis le puse yo. Seis soperas. Me dice es una exageración, con tres alcanza. Digo, no, seis, bueno, empezó la discusión, bueno, preguntaba al doctor. Yo estoy muy preocupado por su salud, por su salud, creo que lo suyo ya es una exageración. Pero eran soperas, ¿eh? Por eso le digo, es una exageración. Le apare con el consumo de alimentos tan poco saludables porque le va a pasar algo. Pero ¿cuántas cucharadas? Tres. Tres. ¿Quién tenía razón? Mi tío. Tres cucharadas. Se pasa con eso, se pasa con los higos, se pasa con los higos del pasado. Tres cucharadas de avena está bien. Tres cucharadas de avena. Parecía alas y alagarto. Además le agregué chía. Además le agregué chía. ¿Además le agregué chía? Sí, además le agregué chía. ¿Qué puede poner, por ejemplo, en ese caso, dos de avena y una de chía? Y una de chía. Está bien. No, digo que parecía alas y que se pasa con todo. Se pasa con el salame, se pasa con el aguondriola, se pasa con el jamón crudo. Yo lo he visto alas y alas y alas. Como una manzana a la mano. Al pan con manteca le ponen semilla de chía. Sí. Sí. Bueno, le digo que no es mala idea. No es mala idea. Porque por lo menos contrabajate un poco el efecto. A ellos lo defienden el otro. Bueno. Bueno, ¿qué necesita? Le voy a pedir frutas y verduras, doctor. Las que están acá, miren, me gusta el perejil, el vaca, las dos cosas. ¿Acá? ¿Jengibre, perejil. ¿Jengibre necesita? Sí, sí, sí. Miren qué lindo. Oh. Digestivamente muy bueno. Ponga, doctor, porque ahí hay que poner bastante. ¿Perejil? Ahí está. Perejil, albahaca, espinacas. Ajá. Uy, no. Uy, no, no. Es carola no necesito, doctor. Es lo único que no me hace falta. Le agradezco. Gracias. Y después las frutas que están ahí, doctor, peras, manzana, este, la papá. La papá ya. Así que va a ser jugo. Vamos a preparar variedades de jugos, ¿eh? Pero qué, con un exprimidor, con... Vamos a hacer, con dos métodos, lagarto, con un extractor de jugos y también lo vamos a preparar con una procesadora de mano. Ah, qué bueno. De las dos maneras, como para que en casa tengan la opción de prepararlo y además vamos a dar también la opción de que utilicen la pulpa, si ustedes desean, y de esa forma... Sanagoria y remodelación. Bien, también, doctor, también. Está bien. Con eso estamos, doctor, yo después, este... No, yo lo que le quiero dar es... Ahí está el ananá. El ananá. Bellísimo ananá, ¿eh? Qué rico. Muy bien, muy bien. Bueno, con esto, la verdad que estaríamos fantásticos, doctor, ¿eh? Qué rico. Y así que ahí se pueden hacer jugos con verduras. Sí, también, por supuesto. Bueno, hoy lo vamos a hacer. Mezclando frutas con verduras. Exactamente. Usted que tanto recomienda, por ejemplo, el perejil como antioxidante, hoy lo vamos a aprovechar. Voy a hacer una pregunta desde el examen. Sí. ¿Qué vitamina tiene el perejil? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, así es el lagarto. Y mucha. Una... Acido ascórbico. Acido ascórbico. Exactamente. Una duda que yo siempre tengo, lagarto, es... ¿Qué manzana tendrá más calorías, la verde o la roja, doctor? Eso no se lo hemos preguntado al tono. Nunca le preguntamos al tono. Muy bien, bien. Usted quiere saber si es la verde o la roja. ¿Cuál es la que engorda más? En el próximo capítulo de la hora. Muy bien. Ya vengo en un ratito. Comerá, ya vengo. Vos sabés que tenía, se me ocurre ahora, le pondría algunas semillitas de chía o de lino. ¿No me podrá conseguir usted alguna por la duda, doctor? A ver, puedo hablar con la gente de Gran Dieta, a lo mejor le traigo después. Le traigo nada. Le traigo nada. Ah, muy bien. Tengo manzanas, remolachas, zanahorias y un poco de jengibre, ¿eh? Para darle buen sabor a nuestro jugo. Entonces vamos a ir agregando acá las frutas, despacito, y vamos a ir prendiendo entonces la juguera para poder ir extrayendo de estos vegetales y frutas un poco de su jugo. ¡Qué linda! Sí, excelente, ¿eh? En este caso, lagarto, fíjate que esta juguera separa por un lado el jugo y por otro lado las fibras de los ingredientes que vayamos colocando, ¿eh? Nosotros podemos después... Sacar la fibra. Claro, una vez que el jugo esté hecho, podemos aprovechar también la fibra. Para eso la fruta tiene que estar bien lavada. Puede o no estar pelada. Lo importante es que esté lavada, ¿eh? Y después incorporamos al jugo un poco de también las fibras que hemos sacado en este proceso de extracción del jugo, ¿eh? Y de esa manera tenemos un jugo que no solamente es jugo, sino que también contiene las fibras de los ingredientes que hemos aprovechado para hacer el jugo, ¿eh? Bueno, este es el primer jugo. Un jugo distinto con remolacha, zanahoria, manzanas y ese toque de jengibre que le va a dar un gusto al limonado y a su vez picante, lagarto, ¿eh? ¡Qué rico, Chiel! Eso por un lado. Entonces recordemos que tenemos la fibra si también queremos agregársela. Y por otro lado vamos a preparar otro jugo con algunas peras, un poco de jugo de naranja. Ahí está, ¿eh? ¿Peras, jugo de naranja? Exactamente. Pueden ser duraznos también si ustedes desean. Un poco de espinacas, lagarto, ¿eh? ¿Le vas a poner espinacas? Sí, le vamos a poner las hojitas estas chiquitas de espinacas que son las espinacas de verano. Vamos a romper un poco. Y en este caso lo vamos a hacer directamente con el mixer, lagarto, ¿eh? ¡Qué lindo! Y recordemos que si le incorporamos ingredientes con vitamina C a las espinacas, aprovechamos mejor el hierro de este tipo de vegetales, que seguramente el doctor no va a poder comentar mejor. Mis amigos de Veprana, ahí en Humberto Primo, me preparan unos juguitos allí con esto. Ah, qué bien. Riquísimo. Bueno, este también es un jugo muy rico. Lo vamos a ir procesando en este caso para poder ir haciendo. Y la diferencia, en este caso al hacerlo con el mixer, es que vamos a, puede ser con una licuadora también, con una procesadora. La fibra del jugo va a quedar toda dentro de nuestro jugo. Entonces va a quedar más como un licuado que como un jugo. Y si después ustedes prefieren sacar la fibra, lo pueden colar directamente. Pero el doctor seguro que va a recomendar que lo dejemos con fibra. Y inclusive podemos agregar un poco de stevia y hielo. Ah. Y de esa manera tenemos un jugo fresco y helado para este... Qué requisito. Para el verano. Y también podemos congelarlos en cubeteras o en vasitos para después comerlo como helado. Y de esa manera también aprovechamos estos jugos, ¿eh? Fantástico. Dante, vengo en un ratito, ¿eh? ¿Cómo no? Vengo en un ratito. Te comí dos higos, ¿eh? Ah, bueno. Te comí dos higos. A la cocina, ¿eh? Bueno, ahora que nos están los juguitos. Vemos que voy a la cocina. Nos están los jugos. Vamos a ver cómo andamos con esto, Dante. Nos están quedando dos variedades. Dos variedades, sí. Ya habíamos hecho el de espinaca, perejil, que está delicioso. Ahí el de remolacha. Vamos a hacer uno ahora con naranja, jugo de naranja y hojas de albahaca, lagarto. Bien. Esto es simple. Lo vamos a licuar directamente con la ayuda de un mixer y va a quedar realmente delicioso. Lo pueden hacer inclusive como se hace en los mojitos, por ejemplo. Sí. En un mortero, machacando un poco el jugo de naranja con un poco de hielo y con las hojas de albahaca para darle todo el sabor y va a quedar realmente delicioso. Este lo dejamos así, medio trozada la albahaca, no que quede directamente como un licuado 100%. Así va a quedar muy interesante. Nada más que eso. Muy simple de preparar y a la vez te iba a decir que es muy rico. Una combinación para probar, albahaca y naranja. Se van a sorprender. Hay mucha gente que toma en el mate la albahaca. Sí, sí, claro. Bueno, en este caso con la naranja queda verdaderamente muy bien. Pruébenlo y se van a sorprender. Y por otro lado tengo otra vez la juguera a la que le vamos a agregar un poco de mango. Unos mangos, algo de ananá. Este jugo es tropical, lagarto. Es bien tropical. Te va a hacer recordar a algún viaje seguramente a alguna zona tropical porque tiene mango, ananá y papaya. Este también es un buen jugo para hacerlo con el mixer porque la pulpa hay que tratar de aprovecharla toda. Así que después aprovechamos la pulpa que queda en la juguera y la incorporamos al jugo porque realmente es muy rica esta pulpa. Tiene mucho sabor, es muy tiernita, excepto el mango que es un poco fibroso, pero de todas maneras va a quedar realmente delicioso. Y bueno, de esta manera estaríamos haciendo las cuatro variedades de jugos que hemos propuesto hoy. Tropical, también con remolacha, con perejil, con espinaca y hasta con albahaca y naranja lagarto. Bueno, vengo en un ratito para ver cómo queda todo. Vamos a ver cómo queda. En la cantina va a estar lindo, bárbaro. Buenísimo. Fraquito, lindo. ¿Qué te parece? Yo voy a ir, ¿eh? ¿Vas a ir? Vamos todos. Sí, yo voy seguro. Bueno, qué lindo que te han quedado los juguitos. Sorprenden los sabores. Prepárenlos en casa porque les van a encantar. Están buenísimos y recuerden que los pueden congelar, ¿eh? Muy bien. ¿Y los higos dónde pusiste? Ah, acá. Ahí están. Este es un higo abierto. Mirá, qué lindo higo. Está dentro del jugo de remolacha también. Bueno, muy bien. Para prepararlos, ¿qué tenemos ingredientes o los dejamos librados? Tenemos los ingredientes. Mirá, para el de remolacha necesitamos dos remolachas, dos zanahorias, dos manzanas y jengibre a gusto. También tenemos el otro jugo que habíamos preparado de espinacas, que necesitamos medio paquete de espinacas, dos naranjas, dos duraznos y un puñado de perejil. Sí. Para el otro jugo, el tropical, necesitamos 300 gramos de ananá, un mango, una papaya y una cucharada de chía. Y para el jugo cítrico que hemos hecho, albahaca, un puñado y seis naranjas. ¿Le podemos poner un poquito de whisky, un poquito de vodka? No, no, no. Me da bien la cosa. ¿Cómo te vas con el whisky? Igual. Bueno, con eso estamos, ¿no? Con eso estamos, con eso estamos. Bueno, muy bien. Che, participen del jueguito de Ballistory de Ingenole. Está fantástico. Te podés ganar viajes. Así que participen. Gracias, Dante. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.